Hola mi nombre es Amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy os voy a enseñar cómo hacer estas alas con un poquito de goma eva y un poquito de tul podemos hacer unas alas súper súper bonitas para unas unas aditas o para cualquier ninfa o cualquier muñequita que vosotros os guste son muy fáciles son muy rápidas muy sencillas y con muy poquitos materiales si quieres ver cómo las hice vamos con el vídeo bueno pues vamos a hacer las alas mirad yo ya he sacado un dibujo lo he hecho como ya sabéis que yo suelo dibujar mis propios patrones y he hecho un ala muy muy facilita y muy sencilla incluso como podéis ver toda el ala completa en una sola pieza para que nos resulte más fácil a todas y mucho más cómodo de trabajar por otro lado quería comentaros que hace unos días vi a mi querida amiga Jolly de creando y fucheando que tiene un canal en youtube que es una pasada me encanta y también tiene un grupo que lleva el mismo nombre y un blog que también lleva el mismo nombre bueno somos amigas desde hace bastante tiempo y la admiro me encanta cómo trabaja es tiene mucho arte y bueno pues os dejaré también el enlace a a su canal debajo de este vídeo para que podáis conocerla bueno pues Jolly estaba haciendo un un neceser muy bonito y había puesto unas nubes en tres dimensiones sobre ese neceser y eso me dio la idea para hacer las alas de nuestra hada Edriel mirad yo he hecho una ya fijaos qué bonita que queda me encanta súper súper bonita pues ahora vamos a hacer la siguiente Jolly utilizó como si fuese un marco para hacer su particular decoración en su proyecto y yo he cogido su idea y la voy a hacer la voy a utilizar para hacer el ala de nuestra hada mirad yo he cogido una goma eva que tiene mucho mucho brillo no es la plateada es una goma eva yo le llamo escarchada y esta la he comprado cuando he hecho las fofuchas y he necesitado hacer como una base de hielo me gusta mucho este este brillo y esta es la que voy a utilizar para hacer vamos a llamarle el marco de nuestra ala en una parte yo ya la he marcado y ahora voy a hacer la otra para que vosotras lo veáis le vamos a hacer en formato espejo o sea esta la hemos hecho en esta posición pues esto la vamos a hacer en esta posición y vamos a marcarlo con yo utilizo brocheta súper súper finita para así marcar la goma eva y después recortar por todo el borde lo importante es que como es muy grande y no tiene mucho cuerpo la vamos a ir marcando con mucha paciencia mirad pondremos los dedos sobre el papel también puedes haber utilizado podría haber utilizado acetato pero bueno para hacer este vídeo lo voy a hacer así con papel y ya está pero vosotras podéis pasarlo acetato a cartón y después ya para guardarla así que la pasaré y la guardaré con el resto de mis patrones en en un material más resistente que el papel pero bueno vamos a intentar así lo que sí es bueno no obligar a los giros el papel sino ir dejándolo caer según su forma veis vamos pasando los dedos y vamos estirando el papel lo vamos a hacer súper rápido muy sencillo muy fácil ya veréis qué forma más bonita de hacer un ala aquí podéis jugar con vuestros propios diseños con los tamaños de vuestra muñeca las que necesitéis ya sabéis que mejor hacer vuestros diseños y vuestros patrones se tarda muy poco en hacer un ala a una nube una flor y así ya es vuestra sí que es verdad que en la red hay muchas muchos dibujos y muchas imágenes pero ojo con el copyright porque a veces nos podemos llevar una sorpresa hay que respetar la autoría de todas y por eso para no copiar pues hacemos nuestros diseños y ya está veis lo que os voy comentando no se fuerza el papel se va marcando se va sujetando con los dedos y así conseguiremos tener las alas las dos exactamente iguales hacía mucho que no trabajaba la goma eva me encanta es un material que me gusta muchísimo bueno pues veis ya lo tengo marcado todo marcadito ahora lo que voy a hacer va a ser recortar bueno pues con esta tijera pequeñita que ya veis que hace como un poquito comba es de bordar estas tijeritas son de bordar con ello voy a recortar todo lo que es el interior de la goma eva la goma eva no se debe cortar moviendo la tijera así la goma eva es deslizando la tijera siempre se desliza porque si no nos queda un corte muy muy feo mirad yo lo voy a sacar por aquí y voy a sacar este y así lo voy a hacer más cómodo porque es muy grande vale pues mirad con la parte de la tijera cuando ya llegamos aquí debemos tener mucho cuidado veis tenemos que abrir y cerrar pero todo lo que nos nos podamos llevar con la tijera porque si no nos quedan unos picos y unos cortes muy feos bueno como esto es muy entretenido voy a hacer solamente una y luego ya haremos la otra fuera de cámara porque la verdad es que es muy pesadito de de grabar si no tenéis esta tijera no pasa nada la hacéis con la tijera normal y ya está y os queda así para pequeñas curvas y pequeños detalles me gusta utilizar esta pequeñita ahora metemos por aquí por dentro y hacemos la parte interior 3 5 i i y i Bueno, pues mirad, nos quedará así Mirad qué mona que queda Estos trocitos no lo tiréis Que vamos a hacer después Una cosita también para Edriel Bueno, voy a cortar esto Y ahora ya vuelvo con vosotras Y seguimos avanzando Bueno, pues ya estamos de vuelta Mirad, yo voy a utilizar este alambre Que es un alambre de aluminio Es muy finito, no pesa nada Pero se maneja muy bien Lo he comprado de 1,5 milímetros Y trae 3 metros Me ha costado un euro Y lo he comprado en un bazar Esto lo vamos a poner Con la silicona caliente Y lo vamos a ir poniendo alrededor del ala Voy a ver si preparo por aquí una medida Para no tener todo el alambre Por aquí por en medio Que molesta un montón Pues por ejemplo aquí Voy a cortar Y ya con este trocito tenemos bastante También he cortado un trocito de tul Es igual que el vestido de Adriel Pero este es en tonos azules Y este tul es en tono blanco Pero lleva igual Lleva estrellitas, lunas En fin Es muy muy bonito La verdad es que me gusta Y este lo vamos a utilizar Para hacer el ala Entonces Vamos a comenzar Colocando el El alambre Bien, pues vamos a empezar a pegar Vamos a poner Un poquito de De silicona Y vamos a apoyar El alambre Vamos a sujetarlo Para que ese trozo No se nos levante Al ser el primero que ponemos Nos ayudamos de una brocheta Para no quemarnos Y ahora ya Solo vamos a ir dándole forma Vamos a ir uniendo Siempre haciendo fuerza Para que la goma eva Se nos mantenga En la misma forma que tiene Porque Cuando se le aplica calor A veces Suele Cambiar la forma Entonces Tenemos que tener un poquito Un poquito de cuidado Con eso Llegamos aquí Y volvemos otra vez Para atrás Vamos a ir Intentando Que no se nos mueva El diseño Que hemos conseguido Para que la goma eva Y volvemos otra vez Y volvemos otra vez Que no se le aplica No se le aplica El diseño Y volvemos otra vez Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Así se nos tiene que quedar lo más plana posible. Ahora vamos a coger, voy a dar aquí un pequeño toque también, que está un poco levantado. Bueno, pues como yo ya tenía hecha un ala que miraba hacia este lado, vamos a hacer ahora el otro ala que mire hacia este otro lado. Por lo tanto, aquí vamos a colocar el derecho de nuestro tul. Lo vamos a poner así. Recordad que tenéis que ponerla en formato espejo. Mirad, yo tengo el ala que el brillo lo tengo mirando hacia mí. Entonces, este ala que debería ir así, lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma y el derecho del brillo que mire para nosotras, para así tener los dos hacia el mismo sitio. Entonces, vamos a colocar aquí y este aquí. Y ahora le voy a dar la vuelta porque la parte más rígida la tengo abajo y me va a venir mejor para hacer la sujeción. Bueno, pues así, tal y como lo tenemos, nos vamos a coger justo esta esquinita y le vamos a hacer coincidir con esta esquinita de aquí. Porque es la parte que menos curvatura tiene. Vamos a ponerle aquí un poquito de silicona y ya vamos a coger al mismo tiempo el tul. Ahora vamos a ir subiendo por aquí, por aquí y vamos a ponerle aquí un trocito. Porque si vamos pegándolo todo poco a poco, cuando lleguemos al final nos va a sobrar goma eva. Porque va estirando, según se va calentando, cada vez se va haciendo más grande. Entonces, para evitarlo, le vamos a ir pegando por tramos. Y así, si nos hace un poquito de vuelo, pues es mejor irlo repartiendo poquito a poquito que no al final del trabajo. Que nos sobrará, pues igual nos puede sobrar un centímetro. Se va estirando, se va estirando. Bien, y ahora ya lo vamos a coger aquí y vamos a ponerle un poquito aquí. Y ahora ya solamente nos queda ir pegándolo. Esto ya es rápido, rápido. Y ahora ya está. Y ahora ya está. Y ahora ya está. Bueno, pues ya lo tendríamos pegado. Ahora vamos a coger nuestra tijera pequeñita y la vamos a recortar. Con mucho, mucho cuidado. Esto, si ahora vamos a coger, se le pone un poquito de silicona y si hace falta por los dos lados, pues se pone por los dos lados. Ahora lo que vamos a coger. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar todo el exceso de tul. Y aprovechamos, si por algún sitio tenemos un exceso de goma eva, también la quitamos. Nos tiene que quedar igual por delante que por detrás. Y ahora lo que vamos a coger. Y ahora vamos a coger. Y ahora lo que vamos a coger. Y ahora lo que vamos a coger. Y ahora lo que vamos a coger. 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 Y de esta forma tendríamos nuestras alas preparadas para colocarlas. Voy a limpiar un poco todo esto porque está todo lleno de purpurina. Bueno pues mirad, ya la tenemos preparada para colocarla. Mira, yo he pensado, voy a buscar un paño. Mira, yo he pensado ponerlas aquí. Justo en la cintura. Entonces la voy a doblar un poquito hacia afuera y aquí la voy a pegar directamente a la prenda. Pero he hecho con unos troqueles, mirad, con estos troqueles de goma eva, he hecho unas florecitas. ¿Veis? Y unos corazones. Mirad que monos. Entonces, para hacer la unión de las dos alas, lo que voy a hacer va a ser pegarlas con esto. Mirad, así le queda súper graciosa. Voy a ubicarlas y se las voy a poner. Mirad, voy a poner un corazoncito en blanco aquí. En la parte de la alita por dentro. Me ha hecho gracia. Bueno, pues ya una vez que lo tenemos así, vamos a ubicárselas. Y yo creo que si pego las dos aquí y aquí va a quedar súper bonita. Y ahora las dos. Después seguramente que le ponga esta. No, solamente le voy a poner la florecilla. Así es que voy a ver que me queden las dos iguales y voy a pegar. A la misma medida vamos a ponerle esta y también la vamos a pegar. Y ahora para darle más fuerza le vamos a pegar la flor. Y mirad, qué mona que queda. Queda súper súper bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!